viaja con 10.000 10x nos encontramos en las afueras del país vasco así que echen un vistazo a esta majestuosidad miren para acá ahí estamos de un vistazo a este lugar es venciendo la parte norte de españa el país vasco así se ve todo esto y eso viene siendo el metro así es el método de acá chicos sigamos pues bien campeones estamos ahora mismo aquí en la rabasterra eso está aquí en el país vasco de la provincia de vizcaya etcétera miren cómo se ve todo esto si ya saben disfruten de esta edición este vídeo no lo voy a editar para que tenga mucho más calidad etcétera para que no pierda la exencia de un vídeo original así son los asientos etcétera hay un asiento que es un asiento que es el asiento gris que se dice que está allá ese asiento es para personas con discapacidad para embarazadas etcétera miren para allá así se ve todo esto para acá y qué bonito paisaje chicos algo que está maravilloso algo que está encantador se ve todo esto este es el metro esto está aproximadamente una hora desde el centro de bilbao bilbao aquí la parte norte de españa sí señor sopelana estamos ahora estoy yendo aquí a un lugar a grabar y a disfrutar más o menos así es el metro por dentro que como se ve y ya le mostré las estaciones que tenemos acá venen para acá aquí empieza el metro llega hasta aquí etcétera y los asientos para personas con discapacidad miren para acá quiero de repente según en todos los metros miren para acá todas las líneas acá acá es una estación final de momento sigo hasta allá etcétera así que mantenga pendiente a esto eso es una idea muy épica muy encantador de chicos llamado urdulis que esa estación que está acá para allá vagones guau qué precisión y aquí está su gran amigo y hermano viaja viaja con denny 10x aquí me tienen tranquilamente aquí tenemos mi mochila con todos mis preparativos chicos vamos a una excursión muy interesante hoy así que espero que dios nos dé un día muchas bendiciones de paz y mucho amor gracias y sigamos disfrutando de frente a de urdulis topelana naibua etcétera etcétera por aquí si te podrás como podrás observar por aquí está todo verdecito señores miren qué bonito ya para el vídeo y luego lo hicieron de nuevo en la estación estamos llegando de metro miren para acá como se ve ese metro ahora vamos ahora a mostrar un poquito la ciudad de aquí de frente bueno la basta la rabasterra está todo mezclado por acá y nada no se vayan pequeño puente que hay aquí en plentia estamos aquí en el autobús chicos ve disfrutando de esta maestrosidad mire qué chulo pasa el metro aquí tenéis la del campo de fútbol al frente también todo esto qué bonito qué chulo me encanta las rotondas a mí si te piensas donde estoy yo aquí en el autobús nadie más voy bien chicos lo que está viviendo el puentecito de gorlitz esta localidad como le dije se llama gorlitz entre cohetos está bueno esto está todo mezclado esto está mezclado entre pues gorlitz las rabasterra son estaciones de metros ya estamos yendo a un monte que ha llamado al mincha así que es muy atento al siguiente vídeo que vas a salir ahora todo eso viene siendo por aquí a gorlitz etcétera en autobús sd me compro en la casita que chulas que majestuosas miren que chulas esas casitas no en sí son como chalecitos que hay aquí nosotros a los chalets a we have here ok eso cuesta más o menos cuatro trescientos mil euros aproximadamente